Alcanzando la excelencia educativa. ¿Cuál es el plan que tiene Guilford County Schools para continuar con este empeño? Únete al superintendente Moe Green para el evento anual del estado de nuestras escuelas y escucha hablar de la actualización del plan estratégico del distrito para los próximos cuatro años. Es el jueves 31 de enero en el Teatro Carolina de Greensboro, ubicado en el 310 South Green Street. La recepción comienza a las 5.30, el programa comienza a las 6.00 p.m. Es un evento gratuito abierto al público con aparcamiento gratuito después de las 5.00 p.m. en el parqueadero de la ciudad, en la esquina de las calles Washington y Green. Nos vemos en el evento del estado de nuestras escuelas el 31 de enero en el Teatro Carolina.